Yo creo que como en toda la vida tratas de buscar, ir solucionando, ir buscando el bienestar para tu familia y te vas metiendo en unos líos que poco a poco terminan en estas situaciones. Y en enero fue cuando dije voy a tener que empezar a pagar y no llego, no llego, no llego porque el endeudamiento que tengo es muy superior a los ingresos que estoy teniendo. A finales de marzo, principios de abril, me llama una compañera de Soluciona, María, estoy encantado con ella, y me dice oye José Manuel, que es que esta deuda ya la tenemos solucionada y que te van a devolver 17.000 euros. Digo, ¿cómo? Me dejó alucinado, o sea, no me lo podía creer. Todavía sigo debiendo dinero, pero sé que lo tengo en buenas manos y sé que me lo están gestionando. O sea, yo tengo un contrato firmado con Soluciona mi deuda por cinco años, yo creo que lo vamos a terminar antes. Sinceramente.